Música Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Música 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 Música